Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende cuando veáis la presentación a todas y todas las personas asistentes. Y la idea, bueno, la idea de la charla surge de algunas reuniones que hemos ido teniendo con gente de la comunidad, del mundo open source, del software libre, gente del mundo de frel, y luego leyendo muchos artículos últimamente que decían que el software libre estaba roto, que el open source se lo estaban cargando las grandes corporaciones. Y dije, pues bueno, yo tengo una visión, no sé si es buena o mala, pero tengo una y lo que me gustaría es compartirla con todo el mundo a través de Es Libre y sobre todo abrir un debate que yo creo que es sano, porque si ya llevamos 30 años haciendo, o ya se llevan haciendo 30 años software libre en distintas formas, creo que es un momento también para hacer un poco de retrospectiva y avanzar hacia adelante o cómo queremos que avance el software libre en el open source. De hecho, lo primero que quería decir, bueno, las slides las tenéis, abajo tenéis un enlace que es speakerdec.com barra js más rica, ahí están subidas las slides en PDF, las podéis bajar ahí. Las slides están en inglés porque tengo la insana costumbre de si puedo reutilizarlas y como sé que hay gente, puede haber gente en la audiencia que no hable perfectamente castellano, pero sí que hable inglés, pues he preferido dejar las slides en inglés lo más simple posible y yo dar la presentación en castellano. Y sobre todo lo que quería empezar es con, bueno, creo que todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de free software o software libre y open source, ¿no? Y sé que aquí empiezan las primeras discusiones políticas, filosóficas sobre todo esto. Y bueno, yo tengo la insana costumbre de ir a la Wikipedia a buscar definiciones y cuando fui a buscar free libre por matizar claramente que no estamos hablando de gratis, sino del concepto de libertad, de freedom, de free software, pues todo el mundo conoce las cuatro libertades famosas de puedo ejecutar un programa para cualquier propósito, puedo estudiar cómo está hecho el programa y cambiarlo para lo que yo quiera, tengo la libertad de redistribuirlo y hacer copias del programa para ayudar a mi vecino, a mi vecindario, a mi comunidad y tengo además la libertad de mejorar el programa, hacerle cambios y vamos, hacerlo público o hacer release o distribuir los cambios que haya hecho para el bien de la comunidad. Y esto ya, pues bueno, yo creo que son las cuatro libertades que más o menos todo el mundo conoce. No sé cuántos de vosotros conocéis la definición de open source software que tiene la open source initiative, que son unos cuantos puntos más, pues que se puede redistribuir libremente, tienes que tener acceso al código fuente, permites el trabajo derivado, la integridad del autor del código fuente. Punto 5 bastante importante, no hay discriminación para una persona o grupo sobre la licencia, no puede impedir que haya discriminación y no, el otro punto interesante es el sexto, no puede haber ninguna discriminación tampoco hacia cómo se quiere usar el software o similar. Distribución de la licencia, las licencias deben ser específicas, no deben ser distingir otro software. Bueno, estos son, aquí ha habido ya bastante, aquí ya se ha generado bastante polémica sobre qué definición es la buena sobre software libre. Yo no voy a entrar en esa discusión porque para eso no es que necesitemos otra charla, necesitamos es libre, unas cuantas cervezas, unos días de asueto en el monte y pensarlo con calma. Yo creo que al menos la parte clave de todo esto es que tenemos ciertas libertades para hacer con software, incluso para distribuirlo y cambiarlo. Yo creo que ahí es donde empezamos a poder trabajar en esto, pero para mí lo clave de todo esto es empezar a preguntarnos quién hace de verdad el software, quién está detrás del software, porque yo creo que aquí podemos empezar luego a pensar las cosas con más tranquilidad. La primera respuesta que se nos ocurre son la comunidad, la gente, gente en su tiempo libre. Es verdad que al final es gente y eso creo que es el primer punto clave. La definición casi más general es que son gente, individuos y organizaciones, que en el fondo son gente que trabaja en estas organizaciones, que están involucradas de alguna manera en el desarrollo de proyectos de free software, open source o como lo quieran llamar. Al final son gente. Y digamos que yo ahí es donde encuentro el primer punto crítico, o sea, el primer punto de esta discusión que es bastante interesante sobre el software. Si es un sistema de suma cero, si el código es algo limitado. Yo no creo que el código exactamente sea algo limitado. Lo que es limitado es el número de gente que puede hacer código. O sea, la capacidad que tiene, el número de gente en el mundo que puede estar involucrada en el desarrollo del software es limitado. Entonces, si no tenemos cuidado por la gente que hace el software, pues probablemente haya problemas de mantenibilidad del software o de sostenibilidad de los proyectos o similar. Y cuando entramos a hablar de grados de implicación en los proyectos, claro, todo el mundo habla de los mantenedores, la gente que hace el código. A mí me gustaría que empezáramos a pensar de una forma mucho más amplia. La primera es los consumidores. Al final, en cualquier momento haces software para que alguien lo use, incluso tú mismo. Y yo, de hecho, suelo diferenciar bastante entre el consumidor pasivo, vamos a ver, que coge el software y lo usa, y el activo que tiene las ganas, además, de decir, oye, he encontrado un error aquí. O esto, ¿cómo se hace? Y lo pregunto en algún sitio. Y donamos los usuarios activos. Luego tenemos una categoría que yo considero los contribuidores. Es decir, gente que, bueno, no solo es capaz de ver cómo funciona un código, sino decir, oye, pues creo que puedo responder a estas preguntas que hay en la comunidad o en los foros o en los repositorios. Incluso puedo incluso mandar parches de código porque creo que tengo conocimientos para solucionar esto y lo mando. Y, por último, tenemos la gente que mantiene el código en sí mismo. Es decir, programadores o gente que discute la gobernanza del proyecto y hacia dónde avanza. Y son perfiles que pueden ser, todos podemos pasar por un perfil similar dentro de un proyecto, pero incluso a veces son aislados en su tipo de actividad. Y es donde empiezan los primeros debates. Porque, claro, la gente dice, claro, es que hay usuarios que solo quieren que les arreglemos el software de forma gratuita. Y hay gente que escoge el software y saca beneficio de él. Y eso es un problema. Y, de hecho, os quería presentar algunos números. Bueno, esto os lo puedo hacer en vivo. Esto es un análisis de los frameworks de Javascript, de React, Vue y Angular. Os voy a enseñar en vivo. Yo creo que lo tengo por aquí. A ver si consigo que cargue. Un poquito. Esto es como una herramienta que es open source, por supuesto, que se llama Coldrun y podéis analizar proyectos open source. Y, pues, aquí tenemos un análisis, perdón, esto es de library, luego si queréis que volvemos ahí, de los frameworks de Javascript. Y si veis esta gráfica aquí que estoy señalando, la línea azul clarita es lo que llamamos los usuarios. Es decir, gente que ha abierto issues en GitHub o comenta issues en GitHub en los repositorios de estos tres proyectos. Como veis, está bastante por encima de estas dos líneas azules más oscuras, donde la línea azul más oscura son contribuidores. Es decir, la gente que ha mandado pull request o que está contestando a los issues. Y lo último, la gente, mantenedores que están ahí también entre medias, son la gente que está escribiendo cómics. O sea, la gente que está haciendo cómics de código como tal. Claro, aquí es donde empezamos a ver, pues, está claro que hacia 2015 esto lo peta y la gente empieza a preguntar mucho en GitHub. Y hay este claro unbalance o desequilibrio entre el número de gente que está haciendo preguntas y cuánta es el número de gente que está mandando código o similar. Lo he hecho también con otro proyecto que creo que es mucho más llamativo, que es Jitsi, que es este de aquí. Esta es la historia de Jitsi. Como veis, empieza como muy planito. Espera, vamos a hacer un zoom. A ver. Como muy planito. Empieza que casi no hay ni mantenedores. Luego es verdad que lo compra Jitsi. Es una empresa, es un proyecto open source para hacer videoconferencia que lo compra Atlassian. Y eso se nota. Que empieza a subir el número de gente que está haciendo mantenedores. Si os dais cuenta, eso aumenta. Casi no hay contribuidores ni usuarios. O sea, casi nadie está haciendo nada en Jitsi con el proyecto. Y para hacia 2018, pues, Atlassian vende el proyecto. Eso lo compra otra empresa. Bueno, consigue mantenerlo. Y de repente nos encontramos finales de 2020. Este clásico parón que, si os fijáis, pasa casi todos los fines de año. La gente se va de vacaciones en Navidad. Y luego vuelve. Y de repente el proyecto explota en, pues, a principios de 2020. Bueno, supongo que sabéis qué pasó a principios de 2020 a casi todos los que estamos por aquí y a casi todo el mundo. ¿Y qué tipo de herramientas empezamos a usar? ¿Y qué tipo de herramientas empezamos a demandar? Que eso necesitaba que tuviera ciertas características. Pues aquí claramente se ve como de repente los usuarios activos de Jitsi explotan. Básicamente es el modelo COVID de proyecto open source que estamos viendo hoy en día, al menos en este sistema. Bueno, para que veáis un ejemplo claro de cómo se puede producir este desbalance. Pero, sin embargo, tampoco es tan malo en el sentido de estar generando una oportunidad no solo de negocio, que yo creo que es el primer punto interesante de esto. Es decir, tú puedes hacer un proyecto open source sin ninguna motivación de negocio. Y como es un proyecto open source, alguien puede aprovechar eso para tener una oportunidad de negocio. Y juntos, de forma colaborativa, podemos tener oportunidad de negocio. Lo que creo que es contraproducente es empezar a limitar o gestionar expectativas de, bueno, como es un proyecto open source, yo puedo mandar un issue y me lo van a responder. No, mira, yo lo que estoy haciendo es un código que te estoy permitiendo que tú lo uses. Pero en ningún sitio de la licencia, no sé si lo habéis visto en alguna de las licencias de lo que significa hacer open source, significa que yo tenga que arreglar tus errores o que tenga que corregir los fallos que encuentras. De hecho, lo que yo te estoy dando son libertades para que tú puedas hacerlo. Y lo que tengo además son mecanismos y herramientas para generar ideas de negocio o incluso generar expectativas de, mira, es que yo este proyecto lo he abandonado y no lo voy a tocar más. Así que si quieres, pues búscate otro. Y yo creo que es el primer punto donde deberíamos empezar a comunicar claramente cuáles son las expectativas de gestión de los proyectos que estamos manejando. Pero para mí hay otro punto también que es fundamental y que he visto, como digo yo, cuando me voy haciendo mayor y cada vez esto lo veo más claro. Y es que es verdad, la comunidad es un montón de gente con, vamos a decir, allendas, con objetivos comunes del proyecto, tiene que avanzar. Pero en realidad cada miembro, cada organización, cada empresa y cada individuo que está en una comunidad tiene su propia agenda. Y eso no quiere decir que siempre estén pensando en el bien común. Si os fijáis en las cuatro primeras libertades que he puesto antes, hablan de ayudar al vecino. Mis vecinos pueden ser el ejército, el sistema antinuclear, el sistema, lo que nos dé la gana. En realidad esos son mis vecinos. La comunidad puede ser la comunidad de, pensaros la peor comunidad que exista y sin embargo, nada ahora mismo, ninguna de las definiciones, me impide que esa comunidad mejore el software y lo utilice. Y eso ha abierto un debate sobre, bueno, entonces necesitamos una licencia para impedir que la gente haga el mal. Bueno, no sé si una licencia va a conseguir lo que no han conseguido, no sé cuántas religiones en todos estos años, pero bueno, hay gente discutiendo sobre el tema. ¿Y creéis que de verdad hace falta? Yo personalmente creo que no. De hecho, lo que tenemos como sociedad y como seres humanos, que sí que creo que hemos evolucionado, no solo de las religiones de si haces el mal te vas a quemar en el infierno, yo un día lo comentaba casi medio en broma. Si tenemos una religión que te dice, por decir una, que si haces el mal te vas a estar eternamente quemando en el infierno, y la gente sigue matando, no sé por qué una licencia va a generar muchos mayores problemas a alguien en su vida, porque no es eterno. Y sin embargo, la gente sigue haciendo el mal. Y sin embargo, lo que sí tenemos como sociedad, y creo que racionalmente hemos avanzado mucho más en tener leyes, decretos, regulaciones como sociedad social, más allá del software y las discusiones que existen ahora de que si el software domina la sociedad, yo creo que deberíamos empezar a volver hacia atrás, es decir, a lo mejor la sociedad es la que tiene que controlar el software y atacar ese punto como, no, debería haber leyes que impidan de, oye, si tú estás haciendo el mal con esto, pues existe una ley que te impide claramente hacerlo. Claro, si no existen esas leyes o dejamos que, bueno, a ver si una licencia decida qué es el mal y qué no, pues podemos encontrarnos problemas, ya no digamos si dejamos que una inteligencia artificial decida qué es malo y qué es bueno, ¿vale? Yo creo que aquí hay mucho debate y lo que quería abrir es ese debate y ese pensamiento. Y de hecho lo que he encontrado con mucho más interesante, no sé si habéis oído hablar de la licencia hipocrática, esta de, bueno, pues una licencia que dice que raramente prohíbes que el software se utilice para hacer el mal. Yo creo que el punto no está ahí, el punto está en cómo yo puedo ser, aconte voló, puedo ser acusado de que estoy haciendo el mal a través del código que publico. Y una cosa que me ha llamado mucha atención es, y porque no tenemos un juramento hipocrático como tienen los médicos, los tecnólogos, no el código, no los tecnólogos. Yo en mis repositorios puedo poner, mira, yo no tengo ninguna intención de hacer el mal con esto y juro que no voy a hacer el mal con este código. Igual que intento, y por todos mis medios lo voy a intentar, es que el código no tenga fallos. ¿Y qué pasa si hay un fallo? Que la gente me puede reportar un fallo. Las empresas se llenan por ahí la boca de publicar sus valores y lo que están haciendo por la sociedad. Y justo lo más bonito de eso no es que publiquen esos valores, es poder decir algún día, si no lo hacen, decir, oye, aquí estás diciendo que estás construyendo un mundo mejor y estoy viendo que estás usando sistemas que no son materiales reciclados o cosas por el estilo. Y ahí te vuelves una persona activa en la comunidad, una persona activa en la sociedad, que puedes de alguna manera acusar y referir a, oye, tienes un issue donde tienes que arreglar el issue. Y de hecho lo siguiente que pensé es, claro, es que si además en mi repositorio, yo esto lo tengo como un fichero, si alguien clona o forkea el repositorio, yo puedo poner una cláusula de, oye, igual que la licencia, como estás rehusando la licencia, estás rehusando y haciendo el juramento. Entonces, yo el día de mañana puedo decir, oye, lo que tienes aquí puesto en un juramento no es lo que estás diciendo. Y esto es una idea, os digo que esto es una idea tan peregrina como muchas otras que se me ocurren a mí una mala tarde, pero yo creo que son cosas que habría que discutir en algún punto. El siguiente punto tiene que ver mucho con las empresas y las organizaciones y esta acusación de que la gente, pues bueno, utiliza por ahí software sin tener mucho en cuenta cómo devolver a la comunidad y similar. Yo, esta es una foto que buscando para hablar de esto me pareció muy interesante. Consumir y construir, o sea, consumir y construir a OpenShort sin ningún cuidado puede ser muy divertido. Es como, me tiro al vacío ahí, pero también puede ser muy arriesgado y todos conocemos experiencias de vulnerabilidades, licencias, gente que hace público código y con la esperanza de, bueno, vamos a construir aquí una comunidad y luego piensan que la comunidad va a venir sola. Hay muchas cosas que hay que hacer cuando se hacen OpenShort que hay que tener en cuenta y sobre todo hay muchas cosas desde una organización que hay que tener en cuenta desde el punto de vista del ecosistema. Y yo tengo un concepto que últimamente cuento bastante en las charlas que doy por ahí y en algunas charlas, que es el del ecosistema OpenShort de mi organización o de mí como persona, sobre todo de mi organización. Si yo estoy en una organización a día de hoy es muy improbable que en algún momento de mi organización o algún punto tecnológico de mi organización no se esté usando, no se esté contribuyendo o no se esté liberando código. Y si eso no lo tengo cuidado, puedo tener riesgos bastante importantes y por eso suelo usar el término ecosistema porque en realidad mi éxito como organización puede depender que el ecosistema en el que vivo sea sano y saludable, que los proyectos estén activos, que la gente se sienta involucrada, que yo pueda usarlos para atraer y retener talento, que pueda identificar cómo mis áreas de ingeniería mejoran si contribuyo a AppStream en vez de andar haciendo forks y manteniendo los forks en el tiempo. O sea, las copias del código que está más nuevo y tengo que andar adaptándolo porque no quiero hacer público, que estoy contribuyendo, pero ¿cómo puedo hacer contribuciones que el día de mañana reporten en mejoras en el código dentro de mi organización? Pues todo eso es complejo, es complejo y necesita perfiles muy distintos. Y aquí quería señalar una iniciativa que es la OSPO, la generación de oficinas open source, pues ha nombrado la de Juan Carlos, pero también las empresas están empezando a montar oficinas open source de manera que gestionan la relación entre la organización y los proyectos open source en los que trabajan. Y Todo Group es una comunidad open source, está dentro de la Linux Foundation, donde podréis ver empresas de todo tipo, tecnológicas y no tecnológicas, discutiendo cómo se gestionan, lanzando guías de cómo gestionar una oficina open source, qué objetivos tienen, cómo medir su actividad, cosas por estilo. Pero creo que el mayor reto para estas organizaciones siempre es educar, de alguna manera, a que hay que hacer un camino de, igual tenemos que pasar de consumidores, de, ya he dicho, la gente que manda issues y pregunta esperando respuesta, a quizás más contribuidores. Es decir, en las organizaciones hay gente técnica que sabe mucho sobre los proyectos, que podría empezar a contribuir y de esa manera la organización, además, se hace visible dentro de la comunidad, empezamos a poder tener cierto impacto, podemos empezar a parecer una organización más cool. Siempre se dice que Netflix empezó a recibir currículums cuando empezó a contribuir a open source porque la gente viva, ah, pero que en Netflix hacen cosas de estas cool con Node.js y demás. Ah, pues voy a mandar mi currículum. Hasta entonces Netflix era, vamos, no voy a decir que empezó con lo de repartir cintas de vídeo, pero que, bueno, tuvo un proceso largo para atraer el talento con esto. Y de ahí es probable que podamos hacer el camino de convertirnos en mantenedores de proyectos de alguna manera. Y eso, de nuevo, es, imaginaos una organización como el caso de Samsung, que requiere que su hardware, cuando llega al mercado, necesita que el software esté listo. Entonces, lo que hacen es contribuciones a proyectos open source que tienen que ver con entornos gráficos para que esté listo para cuando el hardware llegue al mercado. Claro, eso no significa de, hola, soy Samsung y voy a mandaros este parche que va a arreglar todos vuestros problemas. Y la comunidad va a decir, hombre, por supuesto, como es Samsung, pues probablemente si hacéis eso el primer día, lo que os van a decir, creo que tienes que cambiar de estilo de código, las variables se han nombrado de esta manera, por favor. Y muchas empresas dicen, joder, qué poco bienvenido son a mis 2.000 líneas de código que les voy a mandar aquí en un commit inmenso. Pues mira, es que a lo mejor tú tampoco haces eso internamente. Entonces, tienes que hacer un camino previo, tienes que tener una educación y yo creo que hay una oficina open source que ayuda a todo esto. Y, por supuesto, siempre la gran discusión de los proyectos necesitan funding, necesitan dinero. Hay iniciativas muy diversas y muy interesantes, pero yo quería, de todas las que hay y no quiero hablar ni bien ni mal de todas ellas, pero hay una que siempre me ha llamado mucho la intención y es que cuando eres una empresa pequeñita y vas a contarle a alguien, mira, hacemos esto, es open source y es muy interesante, es como, pues esto lo podemos hacer nosotros. Yo me gustaría que la gente empezara a pensar esto de, bueno, el síndrome este de no lo hemos inventado aquí. Y eso cada día lo vemos en muchas empresas y sobre todo algunas veces también en mucha gente de, bueno, yo lo puedo hacer mejor. Planteate por qué no contratar a esa persona o a esa empresa, porque hay montones de empresas pequeñitas, medianas, no necesitas irte a Google y Samsung y Apple y similar, sino a personas que están ahí intentando generarse su vidilla haciendo código que son súper potentes y súper técnicas y actualmente son muy específicas, pero si los pudieras contratar, y ahí hay muchos modelos de negocio, podrías tener un código bastante mejor. Y así yo siempre digo que una forma de hacer funding no es solo dejar dinero en el GitHub Sponsors, que vamos, eso de dejar propina a mí me parece muy interesante, pero yo creo que la gente lo que quiere a fin de mes, pues creo que lo decían esta mañana. Bueno, yo siempre lo digo cuando hacen la broma de, joder, que tú eres el CEO, pero esto que hace es open source. Yo sí, pero la gente que trabaja conmigo, pues quiere vivir y quiere tener un coche y una piscina, ¿sabes? Les tengo que pagar un sueldo, así que mejor cobro por lo que hacemos, pues si no tenemos un problema. Entonces, pensarlo eso como opción. Y algunas ideas que os quería dejar para discutir, ya para finalizar y para abrir el debate, pues básicamente repasar que la libertad es, viene de libertad y es libertad para cualquiera. Entonces eso tenéis que empezar a gestionar cómo son las expectativas de cuando hacéis código. Creo que puede ser interesante empezar a pensar en el juramento hipocrático aplicado a tecnólogos. La ley existe desde hace años y no sé dónde lo me ha dado un día con Jesús, me decía, pero si en algunos países el presidente podría ser claramente demandado por la UNESCO y vienen ahora discutiendo que quieren una licencia para, dices tú, pues sí, la verdad es que hay cosas que quizás son más importantes que andar discutiendo eso. Que tenéis que tener cuidado o cuidar de alguna manera el ecosistema open source en el que participéis, ya sea, de nuevo, no se trata solo de mandar dinero, sino de, oye, yo tengo conocimientos de Python, estoy viendo que en esto de pandas hay gente preguntando, pues es una contribución también. No solo es, jo, es que Panda solo mantienen tres personas en el mundo y la gente se asusta y digo, hombre, no sé si es asustarse o pensar, ostras, que tres personas tienen la capacidad de mantener un ecosistema de código por detrás luego que tiene toda esa potencia. Y claro que hacer funding o dar dinero a los proyectos está bien, pero que también contratar gente o contratar las empresas que están trabajando en esos proyectos es una opción. Yo siempre pongo el caso de una empresa bastante grande en España que un día nos llamaron para una entrevista de, mira, queremos empezar a utilizar estos servicios que ofrecéis. Pero claro, es que el criterio de selección que tenemos aquí, hacemos un análisis de riesgos y claro, si no estáis en el IBEX 35, pues ya es difícil entrar. O sea, una empresa del IBEX 35 que compra otra empresa del IBEX 35 tiene problemas bastante más gordos de gestión de los que yo puedo llegar a pensar. Pero bueno, que es un poco lo que os quería contar. Esto es donde tenéis las slides. Si queréis contactar conmigo, me correo en Gmail. Espero que Gmail hasta ahora está gestionando bastante bien el spam. Pero si no, también me tenéis en Twitter como JS Manrique. Y creo que nos quedan como un par de minutos para preguntas. Así que si queréis voy a soltar la presentación, a ver cómo dejo de compartir pantalla. Ahora se verá esto infinito. No. ¡Suscríbete!